Todos decimos que queremos la paz, pero si examinamos honestamente nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta cuántas veces la hemos desechado y las miles de cosas que hemos elegido por encima de la paz. Es por eso que hoy vamos a explorar los niveles o distintas capas de deseo que hay en nuestra mente y luego vamos a leer la lección 185, una lección muy importante que nos va a ayudar a clarificar este tema. Comencemos recordando que nuestra mente está en conflicto, está dividida entre dos sistemas de pensamiento completamente opuestos, el del ego y el del Espíritu Santo, que obviamente tienen objetivos opuestos. El curso afirma que el ego desea lo imposible y más aún que los deseos del ego dieron lugar al mundo. Como te imaginarás, este estado mental hace imposible que en nuestra mente haya, como dice el curso, un propósito unificado o para aplicar esto al tema de hoy, que no haya un deseo unificado y que tengamos o que convivan en nosotros deseos conflictivos. Por todo esto es por lo que en un nivel superficial todos podemos decir que deseamos la paz y la felicidad, pero debajo hay otro nivel que también es superficial en el cual vamos a poder ver que lo que deseamos son lo que el curso llama los ídolos, es decir, cosas externas o asociadas al ego que creemos que nos van a dar paz. Pero detrás de estas dos primeras capas hay otra que es un poco más profunda todavía. El curso nos explica que nos atrae la culpa, nos atrae el dolor e incluso nos atrae la muerte. Si no lo quieren poner tan dramático, pongámoslo en términos más terrenales. Nos ponemos en el rol de víctima, nos encanta justificar nuestra ira, creernos moralmente superiores, creernos que está justificado nuestro castigo por sobre los demás y un largo etcétera de distintas maneras de percibir y de distintos mecanismos psicológicos que lo que terminan haciendo es confirmar tu identidad egoica y separada. Y esta es la siguiente capa más profunda. Hay un nivel profundo de deseo en el cual lo que queremos es experimentarnos como un ser separado, experimentarnos como un ser especial, es decir, los deseos profundos del ego. Ego, separación, especialismo e incluso reemplazar a Dios, ser el autor de la realidad, fabricar un mundo opuesto al de Dios. De hecho, el curso nos dice que el deseo fundamental del ego es suplantar a Dios y que tu deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en ti. También habla del deseo de crear tu propio creador y de ser su padre y no su hijo. Estos son algunos de los muchos deseos básicos, imposibles y demenciales del ego. Pero detrás de todo esto sí hay una capa, la más profunda de todas, donde realmente deseamos la paz. Deseas la salvación, deseas ser feliz, deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Bien, ahora sí vayamos a leer la lección 185. Pero antes dejame invitarte a suscribirte al canal si querés recibir todas las semanas material dedicado al curso y si me querés ayudar a difundir, un me gusta en este video nos ayuda muchísimo. Dicho esto, vamos a la lectura. Lección 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada. Pero decirlas de todo corazón, lo es todo. Si pudieras decirlas de verdad, aunque solo fuese por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo. El recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. Muy potente este pasaje. Dos cosas importantes que quiero remarcar. Una, que no hay nada que explicarla, pero hay que reforzarla. Si realmente quisiéramos la paz de Dios, la tendríamos. Y lo otro que me gustaría resaltar es que estamos hablando de la paz de Dios, no de una paz light, de bueno, estoy un poco menos estresado cuando llego del trabajo. Estamos hablando de una paz que no es de este mundo. ¿Sí? Sigamos. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Otra vez vuelve a afirmar la importancia de decir esto con honestidad y de todo corazón. Y ahora en un rato vamos a ver qué significa decir esto de todo corazón. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Eso es lo que estamos haciendo. Inventando un infierno y dándole realidad. Desea la paz de Dios y se le concede. Más claro imposible. Cuando se desea de verdad, se le concede. Pues eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Acá está la clave. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que la han dicho de verdad. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuvieran de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios. Pues las mentes solo se pueden unir en la verdad. En sueños no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención. Para cada una de ellas el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo. El perdedor y el ganador simplemente alternan de acuerdo con patrones cambiantes según la proporción entre ganancia y pérdida y entre pérdida y ganancia adquiere un matiz diferente o adopta otra forma. Aquí se nos está hablando de la importancia de que se disuelva la sensación de intereses separados, de compartir la meta o una meta, un propósito profundo con un otro en el nivel de la mente. Y ese propósito es justamente la paz y la verdad. No obstante, lo único que se puede hacer en sueños es transigir. A veces ello adopta la forma de una unión, pero solo la forma. Recordemos, una cosa es la forma y otra es contenido. En forma parece que podemos estar unidos, pero no necesariamente en contenido. El significado no puede sino estar ausente del sueño, pues su meta es transigir. Las mentes no pueden unirse en sueños, solo pueden negociar. Más, ¿qué trato podrían hacer que les proporcionase la paz de Dios? Las ilusiones pasan a ocupar su lugar y lo que él es deja de tener significado para las mentes dormidas empeñadas en hacer tratos, cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otros. Obviamente no estamos hablando de los sueños nocturnos, sino del sueño de separación. Y ahora va a avanzar en algo que también es muy importante que es explicarnos qué significa verdaderamente decir deseo la paz de Dios de todo corazón. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, a todas las ilusiones, a todo lo que es irreal, a todo lo que no existe, a todos los deseos del ego. Pues nadie que diga en serio estas palabras desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Y acá viene algo importantísimo. Ya las examinó y se dio cuenta de que no le ofrecen nada. Desear la paz de Dios de todo corazón es no desear ilusiones. Y para no desear ilusiones tengo que examinarlas, observarlas y ver su falta de valor, ver que no me ofrecen nada. Ahora, procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño o ilusión solo le ofrecería lo mismo que los demás. Para él, todos los sueños son uno. Y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. Es decir, tenemos que darnos cuenta que el sueño del ego siempre lleva al sufrimiento. Y ahora va a volver al concepto de unirnos a nuestros hermanos. La mente que en verdad desea la paz debe unirse a otras mentes, pues así es como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planteada para él de tal manera que si su petición es sincera, la verá claramente. Mas si su petición no es sincera, no habrá forma de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla. Una vez más, el curso refuerza la importancia de unirnos en el nivel de la mente con nuestros hermanos. Vuelve a enfatizar la importancia de que el deseo de paz tiene que ser genuino. Y cuando lo es, se nos dan los medios para alcanzarla. Y esos medios se adaptan a nuestras aparentes necesidades formales. La lección se presenta de una forma que podemos comprender. Pero lo que más me gusta a mí de esto es que el que no quiera la paz, el que no quiera la verdad, no la va a encontrar por más de que venga Jesús y se le pare enfrente y le diga la verdad de la vida. Si su petición no es sincera, no habrá forma de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla. Dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que realmente decimos estas palabras de todo corazón. Deseamos la paz de Dios. No es este un deseo vano. Estas palabras no piden que se nos dé otro sueño. No procuran transigir ni tampoco tratan de hacer otro trato con la esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito ahí donde todos los demás han fracasado. Decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno en lugar de sueños cambiantes que parecen ofrecerte distintas cosas pero que en realidad son igualmente insubstanciales. Otra vez la idea de que desear la paz es dejar de lado las ilusiones no desearlas más no desear más lo que es irreal pero lo que es lindo de este punto es que el deseo de paz es el deseo por algo que es verdadero es por algo que es tu propia naturaleza por lo tanto no puede ser sino satisfecho si obviamente lo deseas genuina y honestamente. Ahora va a darnos indicaciones de la lección dedica hoy tus sesiones de práctica a escrudinear minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas ven que nos pide que examinemos nuestras ilusiones qué es lo que realmente deseas de corazón olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora no dejes que algunos sueños te resulten más aceptables mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas todos son lo mismo nos está pidiendo que traigamos todas nuestras ilusiones y todos nuestros deseos egoicos a la conciencia y puesto que todos son lo mismo debes hacerte la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos ¿es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? acá el curso nos trae de frente la decisión que siempre estamos tomando ilusiones o el cielo la paz de Dios la verdad tu verdadero ser esta es la decisión que tienes que tomar no te dejes engañar pensando que no es así en esto no es posible transigir estas son las únicas dos opciones que hay en el fondo pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños y estos vendrán a ti si eso es lo que pides pedís sueños sueños tendrás pedís ilusiones ilusiones tendrás querés lo irreal lo irreal parecerá real para ti más la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre no desaparecerá con cada curva o vuelta del camino para luego reaparecer sin que sea reconocible en formas que cambian y varían con cada paso que das como hacen las ilusiones ¿verdad? deseas la paz de Dios y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños acá está apelando a esa última capa de deseo la más profunda de todas aquella en la cual genuinamente deseamos la paz pero que está tapada por todos esos deseos imposibles del ego pero por sobre todo tiene que ver esto con lo que dijimos al principio estamos muy confundidos acerca de lo que creemos que nos va a dar paz de hecho lo tenemos invertido entonces deseas la paz de Dios y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad pues de esa manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas hecho este que tal vez les sea desconocido si bien para ti es indudable acá queda de manifiesto en qué nivel nos unimos a nuestros hermanos en el reconocimiento de que en el fondo todos deseamos la paz de Dios pero que estamos muy confundidos como para poder realmente elegirla sin perdernos en las ilusiones del ego ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito inseguro con respecto a lo que quieres a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda más la ayuda ya se te ha dado y no dispondrías de ella ahora compartiéndola nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla pues lo único que está pidiendo es no seguir engañándose al negarse a sí mismo lo que la voluntad de Dios dispone para él ¿quién puede quedar insatisfecho si pide lo que ya es suyo? ¿quién que pida una respuesta que él puede dar puesto que dispone de ella puede decir que no se le ha contestado? la paz de Dios es tuya la paz fue creada para ti tu creador te la dio y la estableció como su eterno don ¿cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que él dispone para ti? ¿y cómo podría ser que lo que pides fuese para ti solamente? no hay ningún don de Dios que no sea para todos este es el atributo que distingue a los dones de Dios de todos los sueños que alguna vez parecieron ocupar el lugar de la verdad cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera nadie pierde sino que todos salen ganando Dios da solo con el propósito de unir para él quitar no tiene sentido y cuando tampoco lo tenga para ti sabrás sabrás a ciencia cierta que compartes una voluntad con él así como él contigo y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos cuya intención es la tuya es esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón al llamamiento de cada mente a la esperanza que se encuentra más allá de toda desesperación al amor que el ataque quisiera ocultar y a la hermandad que el odio ha intentado quebrantar pero que aún sigue siendo tal como Dios la creó con semejante ayuda a nuestro lado cómo íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios espero que este video haya servido te dejo una meditación si querés experimentar un poco de todo lo que estamos hablando nos vemos en el próximo video vente a la obra